El Centro Comunitario Rosarito imparte de manera gratuita cinco cursos entre los que destacan manualidades y se espera que en base a las encuestas realizadas por el programa Hábitat se incluyan barbería y uñas acrílicas. Hay unos cursos que han pedido mucho, lo que es uñas, lo que es barbería, lo que es costura, también son cursos que piden mucho. Ahora que entre Hábitat probablemente tengamos que incrementar el horario y ver qué preferencias tienen también los caballeros y tal vez abrir cursos para las necesidades de ellos también, del sexo masculino. Quienes asisten a estos cursos no les importa trasladarse desde lejos para superarse y aprender algún oficio que les permita un medio de sustento para su familia. A mí me gusta mucho la manualidad, por eso vengo, porque allá no hay. Y me gustaría que por este medio se extendiera para elegir Miguel Hidalgo, porque allá no se hace nada. Pues a mí el corte de cabello, que es muy necesario para la propia familia y para ayudarnos también. La edad no impide que amas de casa se acerquen para buscar alternativas que, además de distraerlas, les permita conocer de qué manera elaborar artículos que puedan vender u ofrecer para festividades. Hay cosas que no sabía y he estado aprendiendo. Por ejemplo, también hay de los moños. Entonces también estamos en esos cursos. Y eso ayuda también para beneficio de nosotros, porque también podemos aprender y podemos vender. A mí lo que me gustaría mucho es cultura de belleza y enfermería. Esto es muy importante, pues como está ahorita la economía y todo eso, es muy importante aprender diferentes cosas para ayudar a la misma familia. Con imágenes de Fidel Soto para Canal 7, el canal de las noticias, Beatriz González.